Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un día más a Warframe, hoy estamos aquí con Trinity, porque en este caso voy a mostraros la Cerata, chan, 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 bueno, como siempre, abajo tenéis un enlace en la descripción en la descripción del vídeo, que os llevará a la wiki para saber cómo se consigue, vale, eh, antes de nada tengo que decir que he estado probando, voy a quitarme esto de momento, vale, un segundito, eh, he estado probando bastantes builds con la Cerata, y realmente, eh, ¿sabéis lo que quiero decir con eso? Como que no he encontrado nada realmente guau, vale, pero bueno, voy a mostrar las diferentes cosas que he ido aprendiendo cuando lo he estado usando, y, eh, mi conclusión final, primero, aquí tenéis la build crítica, vale, que he probado y que no sirve, casualmente, bueno, si sirve obviamente, pero te da demasiado en pillar fuerza, a ser lo verdadero destructor de aeronos con T de bajas, punto de presión prime, o subesión normal, si la queréis poner, acometida de sangre, viento del norte, toque eléctrico y golpe de fiebre, tenemos correo subifrío, eh, y bueno, pues, básicamente, esta es la build más o menos, eh, no puedo mostrar mucho los números porque, bueno, de hecho voy a quitar esto, porque voy a explicar después, y ya está, vale, a ver un momento, y ya está, vale, estos son los números en color verde, los que hemos cambiado, vale, tenemos bastante más probabilidad crítica, pero aún así sigue sin ser espectacular, el ataque y lanzamiento no es que sea un cosa del otro mundo, me habíais dicho uno de vosotros durante el directo de ayer, que el mod de atravesar hace que detone automáticamente, y lo he probado, y no detona, o sea, el único mod de atravesar que yo conozco dentro de las melee, es, sobre todo para este tipo de armas, es lanzamiento potente, que es atravesar, ¿lo veis? pero yo se lo pongo y no detona solo, a lo mejor detona al final del viaje, pero no detona, ¿sabéis? cuando impacta al primer enemigo y es un poco raro, a lo mejor me estoy equivocando y no es usarlo muy bien, cosa que agradecería que me explicarais en la descripción del vídeo, bueno, en la descripción del vídeo no, sino en vuestros comentarios, para los que lo sepan, pero bueno, yo he probado, ¿vale? esta es la build crítica, voy a mostrar rápidamente como funciona, el problema de este arma, que es verdad que tiene mucho CC, perdón, dependiendo de que mod de guardia le hayamos puesto, el problema es el siguiente, vosotros imaginaros que sois yo, o una persona de bajo nivel que ha podido conseguir este arma por algún tipo de motivo, está yendo una incursión, hay enemigos de nivel 100, y no uno precisamente, sino varios, y tiene que matar a este enemigo, ¿vale? imaginemos que es una Trinity, que es relativamente un personaje débil, ¿vale? que no lo sabe usar, y que tarda lo siguiente en matar al enemigo vosotros imaginaros que he tardado, no sé, ¿cuántas veces he tardado? 30 y algo segundos, o sea, matar a un enemigo cuando puede haber 80.000 alrededor, si yo hago así, tampoco es que quite una barbaridad ya, de hecho voy a hacer, voy a mostraroslo, porque aún cargado con lo que viene siendo el ataque, o sea, el mod de... uy, esperad, me vas a hacer una cosa voy a poner dos vale y me voy a poner a otro personaje, ¿vale? un poquito más curioso, ¿no? que no me vayan a matar eh, aún cargando el mod de... lo que viene siendo... por dios, ¿por qué no me acuerdo del mod, loco? ¿qué pasa? voy a buscarlo, porque si no, no me voy a quedar tranquilo acometida de sangre, veréis que tampoco es un daño exageradamente alto ¿vale? lo vais a ver voy a ir invisible ¿vale? voy a cargar todo lo que pueda, para que veáis que no es espectacular ni nada, o sea damos nueve vamos a tener un multiplicador de por lo menos dos ¿vale? para tener un crítico más o menos interesante veréis, voy a dispararla la voy a detonar no hace crítico ahora se ha hecho un crítico, pero de 2400, gente o sea, es un crítico muy bajo realmente para ser un arma que es lanzable y a la vez crítica ¿sabéis lo que quiero decir? o sea, tarda demasiado en pillar fuerza es no muy rápida, lamentablemente las polaridades que trae pues, joden un poco las builds porque, a menos de que tú quieras sustituir la polaridad de, que no me acuerdo si es la paz a abrir o lo que sea es que tarda demasiado, gente es absurdamente lenta y matar enemigos esta polaridad es la que viene de serie ¿vale? esta y una de estas yo le he puesto otra más de esta, ¿vale? tiene una forma puesta realmente es bastante no sirve de mucho podemos poner el modo de frío que es lo que he puesto yo pero hay gente que lo que hace es ponerle ataque vital ¿vale? que sería lo más conveniente verdaderamente pero voy a mostrar la segunda build que está un poquito mejor ¿vale? que es a estado y a velocidad de ataque ¿vale? que es la siguiente de hecho voy a hacer así para que la veáis crepúsculo astral los tres modos de estado castigo virulentos golpe voltaico y escarcha tropa para tener fluid corrosivo tenemos más o menos el mismo daño como veis no cambia mucho y eso que tenemos tres modos elementales ¿eh? como dato curioso punto de presión prime furia prime ataque vital para curarnos un poquito golpe mutilador over y berserker podéis cambiarle ataque vital en caso de que queráis conservar el combo que es lo que yo recomiendo por eh conteo de bajas y siempre y cuando llevéis obviamente en vuestro equipo alguien que pueda curarlos porque si no obviamente va a ser mejor ataque vital ¿vale? yo voy a llevarme a conteo de bajas pero bueno que sepas que con ataque vital los curáis ¿vale? gastáis más energía cuando canalizáis y todo eso en la wiki dicen que es bastante bueno cuando nosotros lanzamos por cierto la alcerata y la hacemos detonar el daño que hace no es elemental sino perforante o sea que ya lo sabéis un poco raro pero es así ¿vale? mirad como cambia el asunto gente ahora ¿vale? voy a agarrar un poquito el berserker mirad ya le hemos quitado más de la mitad es que ya está o sea ¿lo veis? de hecho diréis es que Leo está sin invisible y el estar en silencio o en este al como queráis llamarlo hace más daño a los enemigos vale me voy a poner ahora la trinity ¿vale? así funciona un poco mejor vamos a ponernos un personaje que no se pueda ser invisible para que veáis que bueno no es que sea espectacular porque realmente es un arma que a lo mejor yo me estoy equivocando de build perfectamente así que os agradecería que me dejarais vuestras builds abajo en los comentarios ¿vale? porque yo no entiendo como se supone que hay que buildear a lo mejor hay que buildear la daño perforante para que el lanzamiento sea espectacular y a crítico es que no lo sé ¿sabéis? entonces bueno a veces hace crítico por sí misma y no tiene ni que hacer ataque giratorio eso es espectacular mira la velocidad de ataque es buenísima ¿veis? queda mucho mejor que la otra forma o sea en crítico yo no sé yo creo que es mejor ¿vale? voy a dejar la build igualmente para que la veáis y vosotros me digáis ¿vale? en caso de que creáis que es mejor o no repito podéis cambiar por contra de bajas yo esta la crítica no la recomiendo en absoluto es horriblemente lenta ¿vale? y tampoco es que sea nada del otro mundo yo confiaría más en este tipo de build ¿vale? en la de estado y crítico bueno crítico no sino en estado y velocidad de ataque ¿vale? que conseguimos pues si tenéis golpe en multilador mejor si no pues nada ¿vale? castigo virulento golpe voltaico escarcha tross punto de presión prime furia prime con todo de bajas golpe en multilador y berserker y ya está lo que estaba comentando gente si yo me vengo a la configuración B y le pongo daño perforante en teoría como al lanzarlo es daño perforante debería aumentar ¿vale? vamos a probarlo a ver si es verdad que existe la posibilidad rápidamente ¿vale? ¿cuáles son los mods de perforante? vamos a ver ¿colisión? no ¿barrena puede ser? sí se pone barrena le vamos a poner golpe desgarrador ¿ves que va aumentando? le vamos a poner me falta un mod que no me acuerdo exactamente como se llama es el golpe rompe este golpe rompedor exacto vale le vamos a poner más cositas vamos a poner algo de crítico a ver si es verdad que puede llegar a ser útil no lo sé a lo mejor me he estado equivocando y ahora cuando lo pruebe en directo y en exclusiva diréis Leo eres tonto y tendréis razón a ver se pone en el capúsculo astral le voy a poner tengo un poquito más de crítico y daño crítico le vamos a poner a ver si puedo no creo que vaya a poder lo suyo hubiera sido a lo mejor haberle puesto un golpe mortal ah sí se lo puedo poner oh nice y le vamos a poner también aquí lo último que me queda por poner pues yo que sé vamos a poner el ataque vital para curarnos un poco más porque realmente tampoco es que sea aquello wow ¿sabéis? vamos a ver si el lanzamiento es mucho mejor que antes y si podemos hacer algún que otro crítico ¿vale? que sería lo suyo no le he dado como un dios ese no es el daño perforante ese al detonar ¿vale? no le quitamos nada yo no sé no entiendo estas cosas estas armas que sacaron últimamente que nos sirven para absolutamente nada ¿os dais cuenta que no le hago daño? de hecho 500 y ha sido un crítico de 500 ¿eh? no le hago nada gente es increíble yo no sé yo quedaro sinceramente con la segunda build que es muchísimo mejor ¿vale? y ya está yo la que con toda seguridad de momento de lo que he llegado a probar os recomiendo es esta ¿vale? si no tenéis los mods de prime no pasa nada poned la versión normal y ya está ¿vale? con control de bajas o con curación con ataque vital si queréis ¿vale? o sea ataque vital no ataque ¿cómo se llama? loco el mod ya se me ha olvidado ataque vital ¿sí no? sí ataque vital whatafuck me confundido con ataque corrupto bueno pues eso ¿vale? esta es la que yo recomiendo ya la he visto que tiene mucho más potencial la voy a volver a mostrar antes de que acabara el vídeo y ya está ¿vale? para que veáis que funciona de hecho voy a poner un 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 Dios mío Leo por Dios puedes hablar bien un infectado ¿vale? para que veáis que funciona también bien vamos a primero por el infectado ¿por qué está volando? ha aprendido a volar ¿no? de hecho es que es mucho mejor gente mirad esto lo vais a comparar o sea el estado que le metemos todo el rato que el hombre está congelado y estirado en el suelo sin poder moverse y mientras nosotros estamos cargando nuestro daño y multiplicándolo y además reduciéndole la armadura es muchísimo mejor o sea no sé bajo mi punto de vista ¿vosotros qué opináis? dejádmelo en los comentarios igualmente si vosotros sabéis más o menos cómo modelarla y si sabéis el mod que supuestamente dicen que hace detonar al impactar al primer enemigo lo agradecería mucho porque me serviría para futuras referencias ¿vale? así que nada más muchas gracias a todos por estar aquí por ver el vídeo espero que os haya gustado la verdad podéis dejarme un like si os ha gustado y si no pues nada un dislike lo que sea podéis también suscribirme al canal es completamente gratuito como sabéis ahora hago directos en YouTube martes y jueves y también algunos días de los fines de semana que me apetezca así que tenedlo en cuenta nada más gente muchísimas gracias otra vez por estar aquí espero que el otro sitio que nos acompañe en cada uno de vuestros vídeos y hasta la próxima